Ay, por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Y con su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre cantó Me voy pa'l trabordador, a ver cargar la carreta Me voy pa'l trabordador, a ver cargar la carreta Y así llegará la meta de mi preciosa labor A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano, recoge los frutos de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano, recoge los frutos de tu sudor Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma Deja quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú, la niña que llegó en mi sueño La que huele a hierba su pelo La que lleva tierra suelo, la que veía a huillas suelo De que goza mariendo un sueño, la que perfuma la madrugada Con el aroma de su cuerpo y le da buenos gasazos Con lo canante de su beso Con el corazón espinal Cómo duele, cómo duele mamá Ay, cómo me duele el amor Esa mujer me está matando Me ha despinado el corazón Por pa' que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Molido y abandonado A ver, tú sabes, dime mi amor Ay, cuánto dolor nos quedó Corazón espinal Cómo duele, cómo duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el amor Hey Hey Cómo duele, cómo duele el amor Música Día, de la paz timer Música Y LES Día, de la paz Música Música Música